¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que es muy lindo esto, que se pueda jugar al fútbol en todas las divisiones, digamos. Y bueno, y femenino, que ahora arrancan Necochea, que es una novedad, la verdad, para la liga que se ve que está creciendo y están trabajando bien. Lo veo bien, porque creo que en todos lados están jugando, y bueno, acá por lo que sé, estaban entrenando hace rato, ya están trabajando en eso. ¿No quisieron renegar a las chicas? No, no, todo tranquilo, todo tranquilo. Hasta ahora vamos tranquilos, pero viste que esto es fútbol y es para todos igual, femenino, masculino, acá el árbitro sos el único responsable. El tiempo de juego son 35 minutos cada tiempo y son 15 minutos de descanso. Tres partidos se van a jugar. Bueno, los cambios son en tres, en tres parates, todos los cambios. Como en primera, como se juega en todos lados. No, en este sí terminamos y después no, están los otros chicos. Te agradezco, gracias.